Música Esto es un centro cultural que en efecto va a reactivar la vieja calzada de Tlacopa y se va a convertir en uno de los polos fundamentales de las fábricas de artes y oficios curiosamente cumpliendo 20 años de la inauguración del Faro de Oriente El primer nivel, este sería como nuestra planta baja, nuestra planta de acceso donde tenemos nuestro vestíbulo, llegamos a nuestra zona de escuela aparte de escuela, si hay un evento pues se puede aforar y se puede hacer obviamente hay que cuidar también la acústica, hay que hacer algunas adecuaciones para estudiarla este obviamente como ven la circulación se va conectando con cada uno de los niveles con la parte del foro, con la parte del salón de danza y obviamente la parte de la típica queda como más independiente Este es uno de los salones más grandes, esta área está destinada para tener talleres de danza por ejemplo aquí va a haber una duela de madera para este espacio se cierra y la idea es que lo podamos dividir en dos para generar dos salones de repente o si queremos utilizar el mismo espacio pues lo abrimos y ya tienes todo el espacio de ensayo es un foro para presentaciones y demás, pero también un espacio para talleres donde le ganas en la cotidianidad, otro lugar para generar, aquí puedes tener teatro clásico no sé, una serie de talleres, incluso coro, incluso algunas materias teóricas de repente cine, pláticas, parte de la circulación, todos llegas por el elevador te comunicas por acá, pasas por los pasillos todo este núcleo es como de servicios y ya toda la parte de prácticas y espacios y demás es oficinas, talleres de los faros, de oficinas para la orquesta típica cada piso tiene un núcleo de sanitarios, hombres y mujeres y un baño para discapacitados este es un espacio para foro abierto, realmente no está cerrado de más, pero también es para uso de la comunidad o sea, si en lo que esperas el taller y demás puedes quedarte aquí o puede haber una proyección o puedes tener alguna presentación ocupando el propio espacio o puedes ser parte de talleres abajo no hay escenario prácticamente porque es la escuela de circo ahí es donde de repente va a haber gente colgada, haciendo trapecio, van a estar haciendo malabares y se van con los tensores, es como se van colgando toda la instrumentación y todo el equipamiento que tienen ellos aquí este es el área que sería para la típica, el coro estaría arriba es que la típica tiene la parte de la orquesta y la parte de su coro entonces normalmente ensayan independientemente aquí tenemos camerinos, tenemos bodegas, aquí va a haber un taller escénico esta es la zona de camerinos con sus baños, que se ven acá un vestíbulo y su servicio médico la idea es que haya talleres de parkour, talleres de trato al aire libre o que se pueda hacer también hasta cualquier evento obviamente esto tiene un equipamiento que son esas tres puertas que ven cerradas donde tenemos los baños y tenemos bodegas y una especie de cocina para dar servicio a la parte de la azotea como llegamos a la azotea tenemos un acceso por el elevador que está de aquel lado y la parte de las escaleras que podemos llegar por ambas escaleras cualquier cosa, desahogo, pues podemos desahogar por ambas escaleras y esta parte también tiene un recorrido hacia atrás que es continuación de la misma azotea que está en la parte de las escaleras que podemos llegar con la más alta